¿Qué celebramos es el 175 aniversario de la fundación de la Guardia Civil? El 13 de mayo de hace 175 años se fundó con un real decreto la Guardia Civil. Y hoy lo que celebramos es los 175 años de nuestra fundación, de nuestra creación con el Duque de Ahumada. ¿En qué va a consistir el acto? No, es un acto simple, es un acto muy simple, donde hacemos un pequeño reconocimiento a los valdes que han pasado retirados en este año. Luego, pues bueno, habrá unas pequeñas alocuciones, tanto la delegada como mía, y uno de los retirados en representación de todos. Después se canta el himno y poco más. Es un acto muy simple y muy austero y muy sencillo. ¿Se le queda a usted aquí apoyando a la benemérita, a la angelina? Claro, como siempre. Y contenta, además, feliz de poder celebrar con ellos el 175 años de su creación. Y sobre todo celebrar que la Guardia Civil ha sabido, como nadie, adaptarse a la transformación tan profunda que ha experimentado nuestro país en estos 175 años de historia. Nació como un cuerpo de seguridad, pero su labor en España y en las misiones internacionales es tan importante que hay especialidades o cuerpos como los GAR, los grupos de acción rápida, que están siendo ejemplo y están formando en la zona del Sahel contra el terrorismo. Por poner un ejemplo de las especialidades y de la modernización que ha experimentado la Guardia Civil en estos años, como digo, adaptándose a la historia de España. Quiero reconocer hoy, en nombre del Gobierno de España, como su delegada del Gobierno de Ciudad Real, esta labor. Y quiero reconocer su dedicación, su disciplina, su lealtad con el Estado y también la capacidad de adaptación que ha tenido a los numerosos cambios políticos que ha experimentado nuestro país. Por lo tanto, hoy es un día de fiesta, hoy es un día de felicidad, de poder compartir con los Guardias Civiles de la Comandancia de Ciudad Real, también con sus familiares y con sus amigos, con los que nos acompañan esta mañana, como digo, felicitarles por su compromiso, felicitarles por su lealtad y sobre todo, bueno, decirles que la historia de España no se entiende sin su historia y que seguimos haciendo historia gracias y junto a la Guardia Civil. Podemos celebrar por eso que vivimos en un país que es ejemplo de cómo trabaja el cuerpo de la Guardia Civil y, por lo tanto, hoy me siento satisfecha de poder celebrar estos 175 años de historia y ojalá tengan muchísimos más. Parece ser que todo indica que hasta la patrón incluso estaremos aquí. Porque no saben que el Tribunal Supremo el mes pasado anuló el reglamento de destinos, que regulaba todos los destinos de la Guardia Civil, por lo cual, al no tener la normativa, el marco legal para desarrollar los destinos, se han paralizado todos los destinos y entonces, claro, pues, seguir aquí de forma interina hasta que el Gobierno vuelva a hacer un nuevo real decreto, se van a anunciar vacantes y demás, y esas cosas, pues, suelen ir despacio. ¿Pero, por lo tanto, no sabes dónde tendrías, cuál es el asunto? No, sí, Madrid, yo me llamo Madrid. No sé si su intención va a hacer algún tipo de balance... No, no, eso lo hacemos por la patrón. Hoy haremos una pequeña, una pequeña historia de la creación de la Guardia Civil, de balance, y eso nos traemos a hacer siempre para el Pilar. ¿Para la Guardia Civil, la Guardia Civil, la Guardia Civil, la Guardia Civil ha tenido un papel muy importante, no? Sí, bueno, nosotros aquí, creo que el papel que hemos hecho aquí en la provincia, pues, ahí lo tenemos, ¿no? Nosotros en el campo nos han disminuido muchísimo. Este año estamos subiendo un poco la delincuencia, pero no nos quedan más remedios, porque es que ya estábamos en una tasa de un 19 y pico, punto, o sea, de un número de delitos por cada mil habitantes. Cuando el nivel nacional está en treinta y tantos, ¿no? Treinta y seis, treinta y siete, como está Castilla-La Mancha. Porque, claro, nosotros lo tenemos muy bajo ya, bajar más... Mira, es lo bueno, pero ciertas cifras son difíciles de mejorar, ¿no? Y aparte de eso, pues, hay que tener en cuenta que nosotros también tenemos una tasa muy baja, pero tenemos también un nivel de esclarecimiento muy alto. Nosotros, ciudadano, estamos moviendo a un nivel de esclarecimiento de un 57 y un 28 por ciento de los hechos de distinto. Cuando el resto de tanto nacional como de Guadalajara-La Mancha están más o menos a la mitad o un poco más. Ya tenemos una diferencia en medio de esclarecimiento. Con la urgencia que el servicio público reclama la organización de una fuerza especial destinada a proteger eficazmente las personas y las propiedades cuyo amparo es el primer objeto del RAM de protección civil. El segundo paso de importancia se dio el 28 de marzo siguiente. Todavía bajo la presidencia de González Bravo, se dictó un real decreto que disponía la creación del cuerpo de guardias civiles, de carácter civil y dependiente del Ministerio de la Gobernación, con el objeto de proveer al buen orden la ciudad pública a la protección de las personas y de las propiedades fuera y dentro de las poblaciones. No obstante, en cuanto a organización incipina, dependería de la jurisdicción militar. El inicio de su exposición de motivos no dejaba duda alguna de su troncamiento con el mentado real decreto del 26 de enero anterior, citando expresamente y afirmando que El gobierno amenazó una fuerza siempre disponible para proteger las personas y las propiedades. Y en España, donde la necesidad es mayor por efectos de sus guerras y disturbios civiles, no tiene la sociedad ni el gobierno más apoyo ni escudo que la milicia o el ejército, inadecuados para llevar este objeto cumplidamente o sin prejuicios. Quedaba perfectamente claro que no existía ninguna otra institución de seguridad pública y ámbito nacional. Dos semanas después, por real orden del Ministerio de Gobernación del 12 de abril siguiente, se dispuso que se procediera a organizar la Guardia Civil por el Ministerio de la Verdad. Había cuenta el deseo de Isabel II de ofrecer un alivio y una recompensa a la clase militar que tan acreedora se ha hecho por su lealtad, su valor y su circunstancia durante la última guerra y en repetidas ocasiones. Tres días más tarde, se dictó otra vez al orden, mediante la que se comisionaba al mariscal de campo y segundo duque de Ahumada, don Francisco Javier Gilones Peleta, como director de organización de la Guardia Civil. Este se encontraba entonces destinado en Barcelona, desempeñando el cargo de inspector general militar, gozando de acreditado prestigio para organizar y reformar tropas. Puesto inmediatamente a la carrera, remitió tan solo cinco días después, el 20 de abril, a los ministros de Estado y de guerra, un detallado informe en el que expuso con toda claridad y contundencia sus enmiendas y reparos al contenido del dictado Real Decreto de 28 de marzo. El duque de Ahumada fue tan convincente en su exposición y motivación que se le autorizó a redactar una nueva propuesta, la cual nominó bases necesarias para que un general pueda encargarse de la formación de la Guardia Civil. Llegado a este punto, se produjo un hecho trascendental para el futuro de la nueva institución, que se estaba perfilando y que marcaría de forma indelible en el tiempo su naturaleza militar. Frente a la civil, inicialmente había sido ideal. El presidente general Ramón María Narváez Campos, capitán general de Castilla-La Nueva, asumió el 3 de mayo la presidencia del Consejo de Ministros y la cartera del Ministerio de la Guardia. No solo dispuso la continuidad del duque de Ahumada como organizador de la Guardia Civil, sino que apoyó firmemente su propuesta de modificación. Y el tercer y definitivo paso para afrontar resumitivamente el problema de seguridad pública de la época se dio tan solo diez días después, tras aceptarse dicha proposición y aprobarse el Real Decreto de 13 de mayo de 1844. Convertido en el verdadero texto puntacional del Benvenido Instituto, dejó sin efecto el anterior de 28 de mayo, desestándose definitivamente la idea de que la Guardia Civil fuera una fuerza civil bajo la dependencia del Ministerio de Organización de la Primera Ciudad. Su naturaleza militar fue firme y definitivamente establecida. Tal y como se exponía en su preámbulo, el nuevo cuerpo, en todas partes y en todas ocasiones, se ha de presentar como el primer agente del Gobierno y el primer sostenedor de la tranquilidad y seguridad pública. Quedó sujeto, según se exponía en su artículo primero, al Ministerio de la Regla por lo concerniente a su organización personal, disciplina, material y percibo de sus saberes y del Ministerio de la Gobernación por relativo a su servicio peculiar y movimiento. Por Real Decreto del Ministerio de la Gobernación, del 9 de octubre, se aprobó su reglamento de servicio, disponiendo en su artículo primero, que el nuevo cuerpo tenía por objeto fundamental la conservación del orden público, la protección de las personas y las propiedades fuera y dentro de las poblaciones, así como el auxilio que reclamase la ejecución de las leyes. Seis días después, el 15 completamente, se establecía mediante otro Real Decreto, esta vez desde el Ministerio de la Guerra, su reglamento militar, ya que si bien le dan la aplicación a la Guardia Civil las ordenanzas generales del Ejército, se hacía necesario establecer algunas reglas especiales y particulares. Finalmente, se dotó al nuevo cuerpo del tercer y trascendental texto, su código de etnológico, la Cartilla de la Guardia Civil, redactada por el propio Duque de Humana, cuyo primer artículo rezaba, el honor ha de ser la principal divisa del Guardia Civil. Debe, por consiguiente, conservarlo sin mancha. Una vez perdido, no se recobra jamás. Para terminar, citar la cera de frase de Pérez Galgóz, publicada en 1900, en sus episodios nacionales, que fue premonitoria. Grande por tener tanto el más extenso despliegue territorial como el mayor número de efectivos. Eficaz porque consiguió que los caminos de la nación fueran seguros, lo cual nunca había sido logrado con anterioridad. Y de robusta vida porque sobrevivió a sucesivas guerras civiles, cambios de régimen político y gobierno de toda clase. Prueba de ello, prueba de todo ello, es que este año el Benemérico Instituto cumple ya 175 años de existencia continuada, manteniendo la misma denominación y valores biológicos y doctrinales desde su fundación, habiendo sido capaz de adaptarse perfectamente a la evolución de los tiempos. Para concluir, hoy tenemos con nosotros a unos compañeros que han pasado a la situación de retirada. Ellos han llegado a su plenitud en este cuerpo. En este sentido y a usted de acto, queremos reconocerles y agradecerles el edad que nos deja. Ustedes han prestado servicio en otros tiempos, ni mejores ni peores, simplemente diferentes. y como siempre han hecho la Guardia Civil, han realizado su labor con dignidad y de la mejor manera posible, con otros medios, otras reglas y otras dificultades, pero como siempre, adaptados a ellas sin protestar. Simplemente, recordarles que se retiran del servicio, pero no de la Guardia Civil. Ustedes siguen siendo Guardias Civiles y esta comandancia siempre será su casa. Muchas gracias. Muchas gracias. La señora señorera del Gobierno toma la palabra. Buenos días, coronel interino jefe de la comandancia de Ciudad Real, concejales del Ayuntamiento de Ciudad Real, delegada de la Junta, presidente de la Diputación, comisario jefe provincial, subdelegado de defensa, teniente coronel jefe, responsable de la base del Magro, fiscal jefe y teniente fiscal de la Audiencia Provincial, consul de Rumanía, diputados, diputadas, senadores y senadoras. Un saludo también muy especial a los hombres y mujeres de la Guardia Civil que nos acompañáis y a vuestros amigos y familiares que están también acompañándonos en este día de aniversario. Permitidme que mis primeras palabras en este acto sean para Alfredo Pérez Rubalcaba, el que fuera vicepresidente del Gobierno de España y ministro del Interior y por lo tanto responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nos ha dejado recientemente y es justo recordarlo porque estuvo comprometido con nuestro país en la búsqueda permanente de la paz mediante el diálogo y la negociación. Un hombre consendido de Estado que contribuyó a la derrota de ETA y a la victoria de las libertades colectivas e individuales. Muchas gracias. Hoy celebramos el 175 aniversario de la Fundación del Cuerpo Armado de la Guardia Civil. El 28 de marzo de 1844 se aprobaba el primer decreto fundacional de la Guardia Civil. En una España concursa el Gobierno buscaba sentar las bases de un Estado moderno, mejorar los problemas de inseguridad que eran constantes en España. Desde entonces hasta hoy el Cuerpo de la Guardia Civil ha estado prestando su servicio ininterrumpidamente a la ciudadanía. Me siento por tanto muy orgullosa por tener la oportunidad de dirigirme a vosotros herederos y herederas de 165 años de historia de una institución que en la actualidad se encuentra entre las más valoradas y las más queridas. La historia de España es vuestra historia y vuestra transformación corre paralela a los cambios trascendentales que ha experimentado nuestro país en estos 175 años. Habéis sabido adaptar los valores que os definen de servicio sacrificio lealtad disciplina y vocación a las demandas de intervención necesarias en un país moderno que requiere un trabajo de especialización tal que nos ha permitido veros trabajar en tierra en mar en aire con un grado de eficacia tan espectacular que os habéis convertido en referente indiscutible más allá de las fronteras de nuestro país. En este sentido quiero destacar la unidad de EDITGAR cuya misión es la lucha contra elementos antiterroristas y la institución de operaciones que entraen gran riesgo y que requieran una rápida respuesta. Por vuestro prestigio estáis en los países del Sajer entrenando a sus respectivas policías para luchar contra el terrorismo. Vuestra experiencia pasada en la lucha contra ETA os acredita como los mejores maestros en este campo a nivel internacional. Es el momento de recordar a los 243 compañeros víctimas de la violencia terrorista que habéis tenido que despedir a lo largo de estos años y cuyo recuerdo es obligado para todos en una sociedad que ha de defender la vida la libertad y los valores democráticos. Este trabajo de especialización que antes mencionaba se ha ido adaptando a los grandes cambios sociales que nos ha tocado vivir y a las nuevas formas de delincuencia contra las que lucháis eficazmente en narcotráfico las mafias en la inmigración irregular la trata de mujeres o la vigilancia del ciberespacio. La Guardia Civil es una institución moderna presente en nuestros mares en nuestras montañas en nuestros campos en nuestros cielos o en nuestras carreteras. Por eso los españoles valoramos nuestra capacidad para intervenir en misiones internacionales tanto como si nos teñimos a nuestro entorno más cercano vuestra sensibilidad para resolver con diligencia las circunstancias de seguridad que afectan a cualquier ciudadano. Sois capaces en un tiempo récord de encontrar a una persona mayor que se ha desorientado de su pueblo de rescatar en el incócero a un sanitarista que se ha perdido o de resolver cualquier robo de material o maquinaria agrícola en nuestros campos. Esto constata la enorme importancia que los ciudadanos damos en la presencia de la Guardia Civil y la tranquilidad que sentimos si estáis cerca. Sobre todo cuando se trata de núcleos rurales de nuestros pueblos pequeños en los que vuestro servicio es sinónimo de cercanía y de seguridad. La existencia de casi 2.000 puestos de Guardia Civil es la garantía que vertebra la presencia del Estado en todo el territorio nacional cumpliendo así el mandato constitucional en su artículo 104 que establece que la misión primordial de los cuerpos y fuerzas de seguridad es la de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de los españoles y garantizar la seguridad ciudadana bajo la dependencia del gobierno de España. Vuestro trabajo junto al que realiza la Policía Nacional es una apuesta por la confianza frente al miedo por la seguridad frente a la vulnerabilidad del ser humano por encima incluso de vuestra propia vida. Quiero en este punto también recordar a todos los Guardias Civiles que han perdido la suya durante el ejercicio de su trabajo por salvaguardar la vida de quienes estaban en peligro. 165 años de historia de la Guardia Civil y 30 años de presencia de mujeres en la institución os pone en el camino un reto muy importante para una sociedad que crea en la efectiva igualdad entre hombres y mujeres. Seguir apostando por la incorporación de estas en todos los ámbitos y especialidades en los que el Instituto Armado realiza su trabajo. Por eso con motivo de estos 30 años se ha impulsado a la creación de una nueva área de mujeres de igualdad en el cuerpo. Su majestad la reina dijo hace poco tiempo hace 30 años un grupo de mujeres pioneras entró en esta institución para desarrollar su sujeta profesional y para servir a España con lo que ello significa. Este es precisamente mi deseo como mujer y como su delegada del gobierno que la historia de la Guardia Civil siga escribiéndose cada vez más en femenino. Aprovecho para dar las gracias a todas las mujeres que desde 1988 os habéis atrevido a dar el paso y habéis vestido el uniforme de la Guardia Civil. Voy acabando mi intervención verbalizando una petición que el coronel Uruchi me ha transmitido en varias ocasiones y que bien podría ser uno un reto más que como sociedad debiéramos plantearnos para colaborar estrechamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Me refiero a la necesaria y extraordinaria colaboración ciudadana que en tantas ocasiones ha sido decisiva para asociar investigaciones. La Guardia Civil lo valora muy positivamente y debemos tomar como compromiso y responsabilidad esta colaboración. A estos deseos mencionados añado un compromiso expresado por el Gobierno de España en varias ocasiones. El objetivo de aumentar los efectivos en la próxima legislatura y compensar progresivamente la necesidad de plantillas de guardias y de policías. felicidades hoy y siempre por vuestro compromiso con la sociedad y por vuestra lealtad al Estado. Felicidades también a todos los que hoy estáis pasando al retiro a mí me gusta más utilizar la palabra jubilación de jubilo de alegría pero en cualquier caso de retirado como os expresáis en el cuerpo de la Guardia Civil. Felicidades y muchísima suerte en el tiempo que os quede para dedicaros a la familia a la vida y por supuesto para seguir a disposición por si os vuelven a llamar y os vuelven a necesitar. Felicidades a todos y a cada uno de vosotros por vuestra dedicación y por vuestra dedicación para hacer de España un país más seguro y un país donde vivir de una forma envidiable. Vuestros logros son innumerables. Vuestra eficacia es indiscutible. Vuestra humanidad reconocida por toda la ciudadanía. Todo ello ha hecho que además de estas características seáis una institución querida y amigada tanto en España como fuera de nuestras fronteras. Gracias gracias por vuestra protección y gracias por vuestra dedicación siempre. Y ahora diga conmigo ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva la Juárez! ¡Viva! Gracias. ¡Viva la Juárez! ¡Viva la Juárez! ¡Viva la Juárez! Hoy, si tú, guardas bien de España serán, que llevas en tu bandera el tema del Padre Otor, por glorificar el nombre que el gran alma te diera, por tu sangre no te diera, has portado tu corazón. Mi voz, firmeza y constancia, amor, el poder de la gloria, amor, la gran arrogancia, mi idea de tu yo son. Por fin, turquiva la tierra, la patria goza del alma, con tu, 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 con tu. Con tu, 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 con en el bar de la comandancia. Muchas gracias por su asistencia.